Yo ahora mismo estoy en un momento muy feliz en mi carrera, estoy disfrutando cada momento y estar aquí ya es un motivo de alegría y estoy disfrutando cada segundo en la concentración. Yo no pienso en la opinión de Zidane, yo pienso en lo mío, estoy muy contento de estar aquí y la verdad es que para mí esto es un premio, no pienso en otras cosas que no son esas. No, o sea, al final son cosas del fútbol y nunca se sabe. Sí, la verdad es que ha sido un año bastante raro, por así decirlo, porque he pasado de, hace un año de jugar un partido confesional hasta ahora mismo aquí sentado a la selección absoluta y hay que simblarlo todo poco a poco, pero vamos, yo soy consciente cada día que me levanto de dónde estoy, de lo que he conseguido y trabajo día a día para que esto nunca se acabe. Hombre, el jugar en la selección española siempre tienes una presión añadida porque de repente a tu país es una selección de mucho nivel, al final te exige muchísimo. Siempre jugamos con esa presión que es básica para cualquier futbolista, pero no tenemos, no nos queremos poner más presión de la que ya hay, entonces tenemos que ir calmar, o sea, somos gente nueva que nos estamos conociendo poco a poco y poquito a poco. Bueno, al final la decisión de venir a Eurocopa es algo del míster, yo obviamente trabajaré para poder estar aquí, pero no es una cosa que ahora mismo me inquiete, tal, sé que hay muchísimos niveles de selección y en mi puesto están Jordi y Gaya que tiene un nivel muy alto y bueno, también está Juan Bernat, también está conmigo aquí y son jugadores muy, muy tops en sus equipos y obviamente está muy difícil, como yo siempre he dicho, esto es una carrera de fondo y esto soy muy joven, todavía me queda mucho por competir y por jugar.